Llamo a la amenaza lo que quieras, pero como no se proclame la república, nos largamos los cerebritos. Continuará la fuga de cerebros. ¡No me nota, carajo! ¡Muy importante lo que estoy diciendo! Nos encontramos en un estado que aplica el racismo institucional, porque son las propias leyes y los protocolos que nos rigen los que perpetúan la discriminación y la exclusión de las personas racializadas. Lo que es racista son precisamente las legislaciones que discriminan a las personas racializadas por serlo. Le pongo algunos ejemplos. Las redadas racistas son un ejemplo de racismo institucional. Penalizar la venta ambulante, que es una forma de sobrevivir de personas racializadas en su mayoría, es una forma de racismo institucional. ¡Tomen nota, carajo! Como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llegara pistolas y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisante. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten. Antes de que nos maten. Basta ya, señor casado. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? Señora El Arran, gracias. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? En esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada. Bueno, nosotros en primer lugar vamos a ver cuáles son todas las reivindicaciones. Hay algunas reivindicaciones que no saldrían, hay algunas que no son tan claras. ¿Cuáles? Pues me parece, es que no lo he leído, pero creo que dentro de esas reivindicaciones contra el sistema capitalista, me parece. Por eso lo quiero mirar. La orden de vuelos operativos combinados, Rusia y Venezuela. Ya han llegado dos cisnes blancos. Somos uno de los países en el mundo con más bajo porcentaje de deuda interna y externa. Y el país con mayor nivel de calidad humana. La corrupción no existe. ¡Tomen nota, carajo! Yo no me gusta la confianza, o sea, no me gusta despeciar al otro ni crear una confrontación aquí a cara de perro. Son personas iguales de yo, pues yo creo que tienen las ideas equivocadas, pero a lo mejor las personas equivocadas son yo. Yo creo que no las tengo yo, pero bueno. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? Recordemos que los países dependientes, los países coloniales, la opresión nacional, justificada por discursos como el de la hispanidad. Nosotros como grupo socialista que somos, hacemos un análisis materialista riguroso en la historia. El papel personal de Colón es como puntal del discurso de la hispanidad. El Partido Socialista ha experimentado un retroceso. Si no, al cabo, nos duele de no ser. Si no, nos duele, nos duele que al pueblo se hagan estas cosas, pero también quiero que el gobierno acompañe. Un poquito de estalio. Porque además no pasa con un poquito de estalio y mucho. Porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño. En Nicaragua, el régimen comunista de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que a su condición de criminal, añade la de Poetis. ¡Suscríbete al canal!